Hola, soy Santi de Aprenda Artesanía y hoy vamos a hacer un taburete recto también, pero un poco más complicado que el anterior. Mirad, es este. Hace 30x30 de ancho el total, 41 de alto. Los largueros son de 30x40 y los travesaños estos de 40x20. La espiga entra 2 centímetros y es de 1 centímetro de ancho y 2 de largo. Y empieza del pico aquí, empieza a 14,5 el larguero. Así que la caja, como pierde medio centímetro, empezará a 15 centímetros. Pues bueno, vamos a ver cómo lo dibujamos. Empezamos con lo de siempre. Vamos a ventana, información del modelo. Este yo ya lo tenía puesto en centímetros, pero si no, en la flechita escogemos la medida que queremos. En precisión escogemos el formato que queremos. Aquí en formato vemos cómo vamos a trabajar. Estos dos parámetros los tengo desactivados para tener más libertad en la precisión del ángulo a dos decimales y el intervalo del ángulo a un ángulo. Acordaros que no hay que guardar nada, simplemente modificamos y cerramos. Para empezar voy a hacer un rectángulo, tecla R y tengo la herramienta del rectángulo. Selecciono, estiro y ahora marco 30, shift y punto y coma y otros 30 y enter. Y tengo mi rectángulo. Tecla P, empujar y hacia arriba y ahora marco 41, enter. Ahora lo que voy a hacer es el espacio, se me vuelve cursor, tres clics, botón derecho y creo un grupo. Porque ahora vamos a usar esta cara del rectángulo como si fuese nuestro papel para dibujar. Tecla L, empezamos con el lápiz y hacemos la diagonal. Ahora, como solo es una línea y no habría nada donde dibujar, lo que voy a hacer es completar. ¿Veis? Sigue teniendo la línea. Completo el triángulo, se me vuelve de color para ver que ya es un plano. Y ahora completo el otro triángulo. Bien. Ahora, con la tecla F, hacemos paralelas. Hace como un marco. Desde la diagonal, marco 2 y enter. Y lo mismo desde abajo. Marco 2 y enter. Ahora, tecla L, tengo el lápiz. Vuelvo hacia atrás. Sobre la línea que quiero alargar y veis, se vuelve lila. Eso es que está haciendo una prolongación sobre la línea que le he marcado. Voy a hacer lo mismo en los otros dos lados. ¿Veis? Como ya he hecho arriba eso, pues ahora me lo reconoce. Fijaros que cuando ha completado una línea, un plano, no continúa haciendo línea. Si yo empiezo a hacer una línea aquí y hago un punto, ¿veis? Sigue teniendo la línea porque no he cerrado el plano. Una vez que lo cierro, acaba. Ya no tiene... Habría que volver a clicar para seguir teniendo esa línea. Tres clics y suprimir. Ahora, tecla L. Tres clics y suprimir. Y alargo... No, perdón. No es este el que tengo que alargar. Es este. Tecla E. Y borro esa línea que estorba. Y ahora, tecla L. Y completamos este último. Bien. Ahora, estas líneas de aquí, con la tecla E, saco la goma. Las borro. Muy bien. La línea del medio no la vamos a borrar, aunque no esté luego en el dibujo, porque nos va a servir de guía para dibujar. Ahora, fijaros. Tecla T. Saco el metro. Y desde el punto aquí, hago los 15 centímetros. Marco 15. Y me da este punto. Con este punto, con la tecla L. Saco el lápiz. Hago una línea. Y tengo ahí... Aquí será el principio de la caja. Así que hacia abajo tendría que ir otros 3 centímetros. Espacio y pongo el cursor. Selecciono la línea. Tecla M. Con Control le doy al más. Y la desplazo hacia abajo 3 centímetros. ¿Esto para qué me sirve? Pues porque ahora cuando extruya la pieza, me van a quedar dos líneas ya delimitando la caja. Como hace 4 y tiene 2 de... 2 de ancho, ya me va a quedar marcada la caja. Ahora veréis, con la tecla P, saco la herramienta de empujar. Y ya extruyo 4. Ahora, como le ha quedado la memoria de haber hecho 4, pues doble clic en todas las partes que quiero extruir. Fijaros que solo he preparado para hacer la caja de arriba. No he preparado para hacer la caja de abajo. Porque la caja de abajo la vamos a copiar. Ahora, de aquí yo hago tecla L. Tengo el lápiz, una línea en medio. Y ahora la selecciono despacio. Salgo del cursor. Ahora tecla M y Control. Y la copio 0,5 centímetros hacia allá. Y esta la copio 1 centímetro hacia acá. Tecla E. Y borro esta. Bien. Ahora, en teoría... Vais a ver. Tecla P y saco el extrusor, la herramienta de empujar. Y cuando está seleccionado, si yo le doy a suprimir, me lo suprime. Y como se había hecho la caja, se ha quedado hecha la caja. ¿Veis? Aquí tenemos el punto que habíamos hecho. El problema, ¿cuál es? Que como he borrado las líneas auxiliares, se ha deshecho la caja. Así que, cojo el lápiz, remarco la línea. Ya tengo otra vez la superficie. Empujo hacia abajo y clico 2 y Enter. Y ya tengo mi caja hecha. Ahora sí, puedo borrar esta línea. Y lo que voy a hacer ahora es agrupar... No, 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 no. Tres clics y selecciono la pieza. Me la desplazo, pero con Control porque quiero una copia. Ahora... Espacio. Tecleo espacio y sale el cursor. Clico fuera. Saco la goma. Y borro... Borro los rectángulos. Y voy a borrar también las líneas de aquí. Porque ya no me van a hacer falta. Ahora veis, tengo dos piezas iguales. Ahora, selecciono toda esta pieza. Tecla Q que es Orbitar. Me vengo aquí. Está en verde. Con este punto y este punto. Veo abajo. ¿Veis? Aquí. Tengo 180. Vuelvo a clicar y ya lo tengo. Ahora, tecla M. Herramienta mover. Para mover desde muy lejos. Lo más fácil es hacer en movimientos rectos. Así que, clico. Voy hacia abajo. No me aparece la línea azul. Pues la esfuerzo yo. Con el cursor. Con las flechas de movimiento del ordenador. Tecleo la vertical, la de arriba. Y me solo lo mueve en vertical. ¿Veis? Y ahora, cuando aparece en el eje azul. Aquí. Ha quedado un poco alta. Pero bueno, yo creo que la puede llevar. Y ahora, desde aquí, me vengo. Hasta aquí. Y tengo aquí. Tecleo espacio, el cursor. Y veis. Tengo aquí la caja hecha. Y aquí. Tengo esto. ¿Qué pasa? Cuando se selecciona así. Es que no la reconoce. Así que. Toco la R. Del rectángulo. La marco encima. Y ya la tengo. Y ahora. Con el tecla P. Sale el. ¿Veis? Pasa esto porque estaba seleccionada la cara grande. Toco escape. Y ahora ya me selecciono la pequeña. Le doy a dos. Y ya tengo las dos cajas hechas. Es así de fácil. Ahora. Tres clics. Y. Creo grupo. Bien. Clico fuera. Y ahora vamos a hacer el. El larguero que va hacia la esquina. Voy a. Prolongar. Las líneas. Reconoce este punto. Me vengo hacia aquí. Y ahora me reconoce que está a la misma altura. Le. Hago el cuadrado. Y ahora voy a extruir esto hacia la esquina. Tecla P. Lo extruyo que pase. Sin problemas. Ahora acordaros que. Le hemos dado a esto. Tres centímetros. Porque era solo la caja. ¿Veis? Tres centímetros. Y el larguero tiene cuatro. Así que. Tecla P. Aquí. Extruyo. Cero coma. Cinco. Y aquí. Doble clic. Otro cero coma cinco. Ahora. Aquí tengo. Uno cincuenta. Y. Yo quiero. Que tenga dos. Así. Acordaros que tengo guardado el cero coma cinco. Doble clic. Y ya tengo los dos centímetros. ¿Veis? Ahora. Esto está aquí. Tecla L. Sale el lápiz. Clico en la esquina. Y voy. Sobre la línea verde. Y ahora tengo este punto. Me doy a escape. Y ahora sobre este punto. Con el eje rojo. Sé que voy en horizontal. Sigue activa. Escape. Y ahora. Con el eje azul. Sé que voy en vertical. Ahora. Tecla P. Esto sobra. Desaparece. Y. Perdón. Y ahora. Aquí tenemos. Hasta donde. Llegaría. Lola. El larguero. El. El travesaño. Entonces. Con el metro. Tecla T. Sale el metro. Le voy a dar un centímetro. Porque hemos quedado que. Las. Las espigas. Entraban dos centímetros. Hago esta línea. Y ahora. Me voy al medio. Ecleo espacio. Sale el cursor. Clico aquí. Le doy a mover. Bueno no. Tecla T. Y me voy a sacar otra línea auxiliar. A dos centímetros. Y la espiga va a ser solo este trozo. Así que. Esta línea. No ha de ser tan larga. Con que llegue hasta aquí. Vale. Y ahora puedo venir hasta aquí. Con 0,5. Veis. Como. Eran dos. Y. Y. La mitad es uno. Pues. Me. Lo he hecho de otra forma. Y ahora. Esto. Lo completo. Y voy a quitar las líneas. Que no hacen falta. Que son. Esta del medio. Esta del lado. Y esta del lado. Bueno. Estas del lado. Si que hacen falta. Porque son las que. Me van a dar el. La espiga. Me salía en verde. Y yo. La quiero en azul. Porque. Lo que quiero es bajarla. Ahora. Con la tecla P. Extrullo hasta la raya. Con esta. Extrullo hasta la raya. Y que pasa. Que aquí tengo. No lo puedo ver. Pues aquí tendríamos dos opciones. O desplazo. Esto hacia allá. O. Le. Lo puedo poner por capas. Y anular la capa. En la que esté el cubo. Pero. De momento. Va a ser muy complicado. Así que simplemente. Tecla espacio. Selecciono. La caja. La muevo hacia allá. 40 centímetros. Una medida fácil de recordar. Para luego. Devolverla a su sitio. Me vengo hacia aquí. Y ahora. Tecla P. Ah. Veis. Aquí me falta la línea. Importante. Pues la hago. Tecla P. Y ya está. Hasta aquí. Ahora. Completo esta línea. Y tecla P. Sale empujar. Eso va afuera. Tecla E. La goma. Y tengo. La caja. Aquí va. Vista la caja. Porque ya es el final. Y si. Le reducimos un poco. Pues casi no queda espiga. Ahora estas dos líneas. Que iban al aire. Las. Las quitamos. Y una cosa que pasa ahora es. Que. La. El. El. Travesaño este. Lo tenemos desplazado. Hacia. Hacia el lateral. No está en el centro. En el centro. Así que. Primero. Vamos a ver. Cursor. Tres clics. Y para moverlo. Como aquí no tengo ninguna referencia clara. Le doy a la tecla M. Y me vengo a una línea. Que esté. En. En el mismo sentido. En el que quiero moverlo. ¿Veis? Necesito moverlo. Uno. Pues clico. En un sitio. Empiezo a mover. Tecleo uno. Y le doy a enter. Y ya lo tengo. Como aquí al moverlo. Me desaparecían las referencias. Pues me voy a un sitio donde. Siga teniendo las referencias. Y lo puedo mover. Ahora. Me va a faltar. Por tener hecha. La. La espiga interior. Entonces. Selecciono. El. El larguero. Lo desplazo. Cuarenta centímetros. Ya puedo borrar. Esta marca. Y ahora. Acordaros que. La espiga era. Medio centímetro menos. Tecla F. Cero. Coma. Cinco. Se me queda hecha. Tecla P. Dos centímetros. Y ya está hecha. Ahora. Voy a hacer. Voy a copiar. Esta espiga. Para marcar. La caja. En esta punta del larguero. Para hacer eso. Marco. Aquí. Ha quedado fuera. Marco aquí. Y ahora. Con el cursor. Tecleo espacio. Y aparece el cursor. Doble clic en esta cara. Con shift apretado. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Y doble clic. Y ahora. Tecla M. Control. Clico. Y separo. Ya está. Ahora. Tengo la espiga hecha. Tecleo. Clico aquí. Letra M. Para tener que mover. Y en cualquier punto. ¿Veis? Como sale la línea roja. Sé que se está desplazando. En el sentido que quiero. Los 40 centímetros. Que hemos. Visto antes. Y ya. Tengo la. La caja en su sitio. Ahora. Selecciono. La espiga. Tecla M. Cursor. Me lo traigo aquí. Tecla Q. Para orbitar. Y la voy a orbitar desde aquí. Veo que son 90 grados en la ventana de abajo a la izquierda. Tecleo. Y ahora. Acordaros que cuando hay que moverlo para un lado. A veces es más fácil ir en dos. Eje sobre eje. Mover primero en un eje y después en el otro. Así que tecla M. Me lo traigo a la esquina. Ahora. Desde el medio. Me señala el medio de la espiga. Clico. Y vuelvo a parar cuando me señala el medio del grupo. Ahora está en el medio. Y ahora. La desplazo hacia allá. Dos centímetros. Tecleo el dos. Y enter. Y ya lo tengo. Ahora fijaros que esta parte del larguero. Está vacía. A veces al extruir. Hace eso. Deja el hueco. Entonces. Tecla espacio. Sale el cursor. Doble clic sobre el larguero. Veis que sale la caja de selección. Que solo puedo trabajar en el larguero. Tecla L. Sale la línea. Y cierro la caja. Ya está. El espacio. Sale el cursor. Tecleo fuera. Y ya lo tengo. Veis. Ahora tengo la caja. ¿Qué? ¿Cómo la hago? Pues. Tecleo. Selecciono. El larguero. Clic derecho. Y en vez de crear grupo. Lo que le digo es explotar. Ahora he deshecho el grupo. ¿Y qué pasa ahora? Clico fuera para que no haya nada seleccionado. Tecla E. Para que aparezca la goma. Borro esta raya. ¿Veis? El inconveniente que teníamos al principio. De que cuando. No hay un grupo hecho. Todas las líneas se pegan. Aquí nos ha servido para dejar la caja hecha. Perfecta. Igual que estaba la espiga. Y está en su sitio. ¿Ahora qué nos falta? Pues nos falta. Que tenga la espiga. Esa esquina de abajo. Así que. Vamos a hacer. Esa espiga. Tres clics. Queda todo seleccionado. Tecla M. Con control. ¿Veis? El. El. Símbolo más. Que eso está copiando. Me lo llevo. Tecla Q. Orbitar. O sea. Rotar. Y en cualquier punto. Clico. Y. No. Se ha vuelto loco. Pues le digo que 180 grados. Y ya lo tengo. Ahora tecla M. Y vengo aquí. Ahora. Hay una cosa. Que es importante. Como. Ya no es un grupo. Si lo. Pego. Y. Deja de estar seleccionado. Se van a unir todas las líneas. Y va a ser todo un desastre. Así que. Para evitar esa cosa. Creo el grupo. Ahora. Tecla M. Y lo puedo mover. ¿Veis que. Cuesta de llevarlo al sitio? Pues bueno. Venga. A un punto. Sobre la cara. Y ahora. Ay. Santi. Forzamos hacia abajo. Ahí. Con calma. Y ahora. La tecla de la izquierda. Me hace moverlo sobre. La flecha de la izquierda. Me fuerza moverlo sobre el eje verde. Y la tecla de la derecha. Me fuerza moverlo sobre el eje rojo. ¿Veis? Ya lo tengo. Ha quedado un poquito abajo. Pues. Ya está. Ahora. Clic. Sale. Espacio. Sale el cursor. El eje rojo. Ehh. A ver. Aquí. veis en la caja como lo que está cerrado es de lo que hemos hecho grupo porque al seleccionar aquí me selecciona la parte que del larguero que no estaba hecho grupo y no me selecciona el grupo entonces clico aquí me selecciona el grupo y le doy a explotar y ahora clico fuera para que no haya nada seleccionado tecla e hago la goma y veis caja abajo salimos del cubo este caja arriba caja aquí están todas las cajas muy bien pues ahora tres clics y si lo convierto en grupo otra vez para que se quede todo guardado ahora me falta poner este larguero aquí abajo pues qué hago lo hago un grupo lo primero y ahora esto puede ser complicado encontrar el punto donde gire justo así que cojo la tecla l y sobre el cubo como esta pieza es una prolongación del cubo eso sigue estando en su mismo sitio ahora tecla q me voy al centro de la línea ahora si clico donde sea y aparece ahí y ahora veis cuando tecleo el control ya tengo dos perfecto ya está en su sitio ahora tecla e borro la línea me vengo aquí tecla espacio sale el cursor tecla m para mover acordaros que eran 40 vaya empieza a mover 40 y ahora hay otra cosa importante que si os fijáis tecleo aquí es un grupo tecleo aquí es otro grupo y tecleo aquí es otro grupo ahora lo que voy a hacer es mantener shift pulsado y tecleo aquí y tecleo aquí ahora tengo las tres piezas seleccionadas y con el clic derecho creo otro grupo ahora todo esto es una pieza que si lo quiero separar pues hago lo mismo clic derecho y exploto y entonces quedan los tres grupos sueltos y demás ahora selecciono el grupo entero tecla m y lo que hago es moverlo a su esquina ahora selecciono la q y veis que yendo a buscar en una esquina al centro y en la otra me marca el centro y ahora te cola el control para que me sume me vengo aquí roto 90 hago clic sin mover el ratón tecleo shift y más y le digo 3 y ya debería estar hecho a ver si ha salido bien tecleo en el cubo y lo muevo vamos a acercarnos ha fallado no sé que ha fallado a ver si tiene remedio selecciono esta pieza la tecla y con m de mover me la traigo aquí y ahora me vengo aquí cursor el espacio sale el cursor y con la tecla m me la traigo a ver a ver este punto aquí y ahora tecleo esta tecleo la m y me lo traigo aquí y a ver ahora sí pues eso es que al escoger el La herramienta de orbitar He variado el punto Y lo ha copiado un poco desplazado Pero veis El taburete listo Y solo hemos hecho Un larguero Un travesaño Y una caja en cada uno Y tenemos todo el taburete listo Ahora Le vamos a dar color Para dar color Como está hecho un grupo Si llego y pinto Se pinta Todo el grupo Si quiero Tecla cursor Selecciono Le doy a explotar Y ahora veis Se pinta todo otra vez Porque está todo seleccionado Tecleo fuera Y ahora Cambio de pintura Y veis Ahora si puedo pintarlo De uno en uno Tendría que coger Explotar Explotar Santi Y ahora la madera oscura Escape Clico fuera Tecla B Para sacar la pintura Y oscurecemos Los largueros Veis Explotar Se ve Pincho fuera La madera Vengo Y vengo Y ahora Lo mismo Espacio Sale el cursor Clico Exploto Clico Fuera Cojo la pintura Y pinto Y pinto Pues ya tenemos El taburete Inclinado Con Todos sus largueros Y todos sus travesaños Algo distinto Y bueno Pues nada Esto es el El vídeo Espero que os haya gustado Y que Os sea útil Y si tenéis alguna pregunta Pues un comentario Y Y adelante Y nos ponemos manos a la obra Venga Hasta luego Hasta luego